Hola buenas a todos, monas a todas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Last Year de Nightmare Vamos a ver que tal se dan las partidas, hoy gente ya sabéis, si os mola este juego lo queréis ver más a menudo por el canal, reventad el botón delicazo, dejad vuestro comentario, suscribíos si lo estáis para amor Intentaré haceros caso a consejillos que me habéis dejado, tanto para el asfixiador como para la clase asalto de superviviente en el vídeo anterior, con lo cual vamos a ver que tal se nos da, si más gente disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo, hasta ahora Bueno gente vamos para allá, hay un suscriptor de hecho en la partidilla, así que veremos, pillamos la clase asalto y let's go De hecho, vale, está en mi equipo, así que perfecto, un saludazo para él, es el señorito Big Barton Big Barton, bueno yo sí, como te tenga que carrilear yo lo llevamos claro, loco, yo soy bastante newbie en este juego aún, así que veremos Vamos por aquí, por este lado, a ver loco, que me equivoco aquí, me habéis dicho que puedo seguirme moviendo, siempre y cuando mantenga pulsada la E Vale, o sea que vamos a ver, pasa que es que la costumbre, locos, me hace quedarme mirándolo Llevo a alguien detrás, ¿no? Si, llevo al suscriptor detrás Cuidadito, loco, que vamos aquí muy solos, pilla algo, vale, este es el del botiquín, ¿eh? Vale, voy a hacerme un molo, del tirón me habéis dicho que con la clase asalto es muy bueno hacerse molotops Vamos a hacer los molotops, eso sí cuesta 10, ¿eh? Cada molo Mucho ojito Vamos a seguir farmeando por aquí Yo entraría por este lado, ¿eh? Lo bueno que va el compi conmigo, locos, y... Si es el asfixiador, no estoy solo Me da cosa, ¿eh? Loco, coge, coge cositas, tú también, loco Coge scrap Estoy pillando yo todo, ¿sabes? Me estoy chetando aquí a full Mira, y aquí es otro de los ítems que hay que pillar, ¿no? Vamos a dejarle al convitamin que pille Porque como voy yo delante, voy aquí comiéndome todo, ¿sabes? Como una termita Esto es zona segura Vale Le reventó a uno, ¿eh? Por ahí Se lo cargó Yo creo que es el slasher, ¿eh, loco? Sí, sí, es el slasher, confirmado Confirme Le pillo ahí solitario y... ¿Sabes? Vale, tengo 21 Podré mejorarme esto, ¿no? Supongo A ver si me lo mejoro Tira el molotov, ¿no? ¿No? Vale, vale, no lo tira Ok, let's go Vale, este tiene ya el taser Vamos a ayudar al colega Vamos un poquito lentos con los objetivos, ¿eh? Esto va a pillar por ahí la historia esa Vale Ojo aquí, ¿eh? Vamos allá Aquí Cuidado, cuidado ¿Qué hace? Le oigo, loco, pero no sé dónde ¿Qué hace? Vamos a abrir, abrir ahí Yo creo que... Vale, no digo... Aquí fijo que hay gas Espera esa de atrás, ¿eh? Seguro que necesita ayuda No puedo tirar esto si hay peña cerca, ¿eh? Ni de coña Cuidado, vale, esto va a este lado Ojo que hay aquí ventana, tú, ¿eh? Y he pasado por debajo, ¿eh? Fuera, 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 fuera Y he pasado por debajo como si nada Claro ¡Quita, quuita, quuita, loco! ¡Dale! ¡Fuera, fuera de ahí! Claro, es que justo se ha ido el gumbi para allá Le he reventado, ¿eh? Voy a hacerme otro, ¿eh? Está el gumbi herido por ahí, ¿eh? Cuidado Vale, hay que llegar al piso abajo, tío Yo es que este mapa no me lo conozco Es por allí, ¿no? Se bajó el gumbi por ahí Vamos por aquí, vamos por aquí Vale, hemos venido aquí todos Dios, qué tirón me ha dado Gas Vamos, ¿eh? Cubridme ¿Habéis tirado una piña? Dios Vale, lo mataron Buena, buena Como lo que murió el gumbi, ¿eh? Murió el gumbi, locos, creo No fui yo, loco No sé quién tiró esa piña Hay que llegar allí, ¿eh? Cuidado Vale, es por aquí, por este lado Este va a ayudar al colegui Vale, ahora Malo, ¿eh? No me separo Seguramente sea el El asfixiador, ¿eh? Corre, corre, juntitos Vamos Todos juntitos Y vamos para allá Mucho estamos tardando, ¿eh? Locos Demasié Cuidado ¿Desde cuándo había aquí un cepo? ¿Me lo ha puesto en la cara? ¿Hola? Cuidado Cuidado, está atrás Estaba atrás, ¿eh? Cuidado Claro Es que... GG GG, loco Se ha comido todo el... Todo el spot, el pavo Falta otro, ¿eh? Está aquí Oh, man, en el aire ¡Ja, ja, ja! En el aire, tú En el aire, pavo Rápido Vale Ahora ya voy chungo de... Lo que pasa es que le he tenido que reventar la vida Ahora ya voy chungo de... De scrap El combino salió a uno Para ayudarlo Vale, salió justo En la otra punta Vamos a ver si podemos pillar por aquí más scrap Eso es Hostia, me la lio, ¿eh? Vale, lo bueno es que se comió el otro dentro de esta Se pilló Vamos, vamos Buena Palita, palita Te reviento, pavo Mira, lo vi Mira Como lo he reventado la boca Ahí se tiró mucho la... La quiada El compi, ¿eh? Venga, buena, buena, buena Vale, llevo aquí al sujetor Que le está haciendo brutal Curándome Go Vale, ahora lo... Lo malo que va a ser el... Va a ser el otro, ¿eh? Nos quedan todavía... Nueve minutillos Va a ser el eslaser, probablemente Vamos a pillar por aquí esto Me voy a hacer otro molo Venga, go Tenía razón, ¿eh? El molo le quita un montón de vida, locos Vamos a quitarle esto de aquí, anda No debe ser que haya que salir con prisas y... Y se líe Vale, cuidado aquí el techo, loco Cuidado el techo, Dios mío, ¿eh? Dios, qué tirón Puso cepo, ¿eh? Cuidado ahí Vale, buena Ahora hay que conseguir el... El este, ¿eh? Está para allá Me pillo Pero, loco, ¿qué hacéis? Bueno Apague, vámonos Metemos unos bóticos, loco Please Está ahí, ¿eh? ¿Habéis escuchado la puerta de Citano? Ojo, no abre aquí ventana Vale, go Tengo 12 más para hacerme otro molo Venga, go Cuatro de scrap para el taser Vale, pues venga Hay que dejarle el bomb, ¿eh? Bueno Se le han liado increíble, ¿hola? Baja, loco Me ha liado muchísimo Lo bueno es que le quemé Cierra, cierra Me cargaba el compito que estaba en el suelo ¿Verdad? Mucha vida tiene Muero, muero Mucha vida Pensaba que tenía menos, loco Pensaba que tenía menos vida Le hemos liado Ahí cayeron dos por la trampilla, ¿eh? Lo hizo muy bien el asesino, locos Y yo le he liado muchísimo con el molotov Brutal, tú El otro le es al genio Brutal, tú Brutal, ¿eh? La hizo muy buena ahí, el pavo, ¿eh? Voy a verme a pillar asalto Del tirón Porque el molotov, gente Vale solo 10 Y tenía ya otros 10 Para hacerme otro molotov Te la lio con el refuerzo No, si en verdad Yo quería matarlo Al pavo Lo que pasa es que tenía mucha vida, tío Llega a tener menos Y me lo cargaba Como lo que hará para la siguiente Tendrá menos vida Vale, hay que ayudar ahora Bueno, pasa Ahí quedaste Solo con nada de vida Ya hemos perdido, locos Ya hemos perdido Estamos fuera ya A este le está curando, ¿eh? Ojo Ojo, ojo Fíjate de ahí, loco Tiene lanzallamas, ¿eh? Se lo carga Este se lo carga Está muerto, muerto A ver si no muerto Venga, fuera, fuera Salda ahí Buenísima, buenísima Este parece que controla, ¿eh? Ojo Buena, buena, buena Se lo hizo bien Yo pensé que perdíamos ya, locos Porque iba tocadísimo de vida El pavo, tú De hecho, va tocadísimo de vida Que agobio, tú El tiempo, tú Vale, aquí abajo hay uno Soy yo Vale, hay que ayudar a los demás, ¿eh? No sé si dará tiempo, pero Habría que ayudar a los demás ya No sé pararse, loco, ¿eh? Es segurísimo el La asfixiadora Vale, buena Go, ¿eh? Por aquí, señores Juntos Juntos Hostia, mira quién es Me pillo, ¿eh? ¡Ayúdame! Nadie de vida Estoy quemándole Buenísima Métale otra ahí A tope Métale otra ahí Es un millón, ¿eh? ¿Cómo va de vida? Olvídate, ¿eh? No toca, además Está a punto de morir Lo malo que vamos muy justos de tiempo Vamos muy justos de tiempo, tío Stupid net, dice Vaya tela, tú Encima que voy a quitarle vida, ¿sabes? Para que se lo encuentren casi reventado al pavo Da igual, queda entre minutos Es que no da tiempo Vaya tela, tú No, no, olvídate, olvídate Nada, tiempo ni de coña Vaya tela, tú Verás Verás Y es que está a punto de morir el pavo Reventarlo Yo me iría Si fuese ellos, ¿eh? Ya directamente a abrir la puerta Es que quedan tres minutos, tú Yo todavía no aparezco, ¿eh? Quedan ocho segundetes para que aparezca yo El tema es que voy muy jodido para el final, ¿eh? Locos, de la partida Pero bueno, veremos Esta lleva molo ¿Vale? Perfecto Estoy en la cocina Vale Estoy detrás de ti, amiga Pero que estoy detrás de ti Oh my god, de si se pira tú Me vacilas, ok Vale, ya vienen los compis Es el grandullón y está a punto de morir, ¿eh? Veremos, locos Muy poco tiempo queda Hemos perdido mucho tiempo al principio Pero bueno Veremos qué se puede hacer Vale, go Vámonos Jura, please Eso es ¿Quién de vida? Moré la muerte No lo hiciera Ahora qué Sigo siendo el estúpido nerd Mongolín Es que vaya tela tú Por eso quería quitarle vida Al pavo Me la he cargado con la barra Mala, además ¿Sabes? Cuidado aquí el cepo, locos Vamos rápido Anda Y se lo come uno, tú Brutal Vale, go, ¿eh? Hay que darse prisita Pero prisita de la buena No creo que lo consiga yo, locos ¿Eh? Voy muy mal de equipamiento Pero bueno Viene el feo Salir de ahí Salir de ahí ¿Dónde es? Por aquí, ¿eh? Vamos que nos vemos Le pillo al otro, ¿eh? Le pillo al otro Cuidado Este lleva molo, ¿eh? Como lo tires Se carga a los dos, ¿eh? Vale, bueno Vámonos Muy buena, locos Al final lo hicimos ¿Hola? Brutal Encima lo queman al pavo Muy buena, muy buena, locos Stupid nerd Dice el payaso del guiri, ¿sabes? What the fuck Vaya tela, tú Ahí estuvo Ahí estuvo El suscriptor, gente Se lo marcó brutal, ¿eh? Es lo que os digo El asalto es muy importante A pesar de los molotovs Y lo que sea Ir curándolo Porque si no Si es el que está En primera línea de ataque Y encima no hay médico Vaya tela Vaya telita, tú Bien, bien ¿Bloodbad le dieron? Bueno, es el asalto para Big Barton, loco Se lo ha marcado, claro que sí Yes Bueno, gente ¿Sabes? ¿Cómo hay que ir? Claro que sí Vamos a pillar por aquí a full Tacata, tacata Tacata y molotov ya Let's go Pa, 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 para Madre mía, uno se ha reventado, ¿eh? Ya va en amarillo Voy a ir por aquí yo Esperemos que no sea el El estrangulador, loco Vale, 8 Es el gordo Yo no me conozco los muros Ni de dónde puede atacar el gordo Tengo aquí la ventana Creo que es el gordo ¿Dónde está? Viene por ahí, ¿no? Vale Fuera, fuera Vale, que me cago en todo mil veces Mierda Tiro un molotov a la basura, locos Por miedo a no dar al compito Fallé Sigue ahí, ¿eh? Voy, ¿eh? Nice Mierda Está quemándose Vale, vale Ese que lleva una Claymore Se mata, ¿eh? Cuidado, cuidado Esa Claymore ahí, loco Cógela ¿La puede recoger? Ni idea Pero voy a venir para acá Algo de vida le hemos Hostia, pues se la ha cargado, ¿eh? Buenísimo Se lo cargó, hola Qué bombazo ha pegado, chaval Lo he escuchado desde aquí, tú Ahora, cuidado, locos Porque Nos la puede liar mucho, ¿eh? Vamos a mejorarnos esto Ahora, como se pilla El estrangulador Estamos cada uno en una punta Tengo para hacer otro molo, ¿no? Me lo hago Vale, mucho cuidado Tengo aquí a un compi Vamos a juntarnos Vale, está allí, está allí Está con ellos, ¿eh? Es el estrangulador Pero tú, cuidado Creo Vale, vamos Pongo muy nervioso en este juego, locos Porque es muy lento, tío El personaje Está allí, ¿eh? Trampeando a full, ¿eh? Ahí nadie viene, loco Yo flipo en colorines Vamos, ven, rápido Nada, muero Me tiro Nice Curadme por lo que más queráis, locos Si no me curáis, estoy fuera Nada, no hay ningún médico ahora, loco Me vacilas A ver si puedo Pillar más scrap, ¿eh? Le tuve que reventar igualmente Con el molo, ¿eh? Sabía yo que venía detrás Por eso le tiro ahí en la puerta Aprovechando que va a estar ahí Campeando el El bidón Pasa que es que no puedo curarme O sea, es que estoy fuerísima, tú Fuerísima, ¿eh? Voy a hacerme el casco, ¿eh? Locos Me voy tanto cao de vida Para intentar librarme de un agarre Creo que está aquí, ¿eh? Nice Está abajo Vi como se entornaba la puerta un poco, ¿no? Suso, joder Vale, se lo cargaron Nice Lo malo, locos, que no hay doctor aquí Diecisiete de vida voy, tú Cometa por ahí Estoy fuera, ¿eh? Estoy fuera, no puedo enfrentarme a nadie así Muy bien Me cierra la puerta en la cara Magnífico Esta lleva, jopeta Mételo un bombazo, mételo un bombazo en la cara Va Ahí, ahí Dale, dale Madre mía, ha sonado la jopeta Le ha puesto silenciador, ¿sabes? Ahí, ahí Madre mía, madre mía Vale, vale Ha muerto instantáneo, tú Y se pone Madre mía, que esto ya está funcionando ¿En serio? Yo voy muy tocado de vida, ¿eh? Muy tocado de vida Vale, ahora puede ser el gordo Seguramente sea el gordaco O el asfixiador, o el asfixiador, ¿eh? Mucho ojo Entonces aquí no sé yo si será muy buena Una Claymore que nos va a matar a todos, ya verás Veremos, ¿eh? Cuidado Asfixiador Está cerca, ¿eh? Está cerca, pero no le veo No nos acerquemos a esa Que nos mata, locos Está por arriba el pavo, ¿eh? Que no nos quite el casco, locos Por lo menos hasta llegar al piso de arriba Cuidado con eso de ahí Que no tener aquí médico Nos va a costar la vida más de uno Suéltala Quiera Al lobby Se lo cargó el del fuego, ¿eh? Al final Pero le puse, tú Como le puse la cara Venga, vámonos Vale, lo malo que ahora Parece instantáneo, creo, el asesino, ¿eh? Le dejan aparecer del tirón No me empujéis, loco Que me estáis empujando Ahí, Dios mío ¿Qué haces? Hostia, pensad que me había tirado un molotov, gente Me he cagado vivo, ¿eh? Se viene, se viene, cuidado Vamos Me mata Me has matado tú, loco Me mató el compi, tío Me vacilas, pavo Encima es que soy el único que muero Es que es Esto es la leche, tío Encima es que soy el único que muero Que es lo mejor, ¿no? Ah, no, murió también el que me mató Puta, murió el gafas que me mató, tío Yo alucino con el juego, amigo, de este juego, macho Alucino, tú Un asesino que no ha hecho ni el huevo Y morimos dos En fin En fin, loco Como le estaba poniendo ya a punto de morir el pavo Llega el notas con el lanzallamas y me fríe, tío Yo es que alucino, loco Alucino El Marvin este ha sido En fin Bueno, gente, un poquito de asesino, ¿no? Para deshagarnos un poco Como pilla el Marvin ese, tú lo destruyo, ¿eh? Esperemos, tenemos un asalto Un técnico Un doctor Aquí sí tienen doctor En mi partida nunca, loco Pero en la de lo demás siempre hay un puñetero médico Vaya tela, tú Cuando soy asesino hay 30.000 médicos Vale, ¿eh? Tenemos a un tío solitario, ¿eh? Más o menos Estoy por pillarme al... Al estrangulador, ¿eh? Vamos a ver, locos Primera vez que empiezo con este pavo A ver qué podemos hacer Les he visto muy solitos Veremos ¡Está loco! ¿Qué has parado ahí? ¡Go! Arriba, ¿eh? Mira ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¡Que estoy bugueado! Cago en todo, chaval ¡What the fuck! Hay gente ya aquí, ¿no? Cuidado Alguno muerto Lo malo es que me han dejado reventado de vida No podía moverme, ¿eh? Estaba pillado en las plantas, tú Vale, este va solo por aquí Ah, está aquí este Entró Bien Perfecto He estado solo aquí, ¿eh? Espera ¡Mierda! Está aquí salvando al compadre Me pone la torreta Yo muerto, pero tú también, amiguita What the fuck Ya había muy tocado de vida, locos Igualmente, me viene bien morir ahora Y salir con el láser Nos hemos cargado a dos ¿Vale? Ahora con este, tres Esto le va a retrasar un poquito Tienen trece minutos aún Prácticamente trece y medio Veremos, locos Están comiendo todo el gas ahí, además Vale, este va a ayudar al otro, ¿eh? Ahora es láser, locos Vamos a ver Están salvando los dos, ¿eh? Vale, ocho segundos Madre mía, se hace eterno Tenemos a un pavo que lo tiene ya mejorado Este de aquí Ahí tenemos ventana Ojo Vale, ahí La vas a hacer con la sombrera Vamos a hacer algo Mierdito ¿Cómo subo ahí, tío? ¿No puedo? Vale, está reventada esta No creo que estén por aquí, ¿no? Hostia, pues sí No salte, huevón Ven aquí Nice ¿Qué os ha pasado? Aquí ve ahí viene la cegada Vale, a tope Vale, no sé dónde hay peña aquí ahora Tienen que ir ahí Eso oigo Ahí están aquí, ¿eh? Ok Hay que pillar a este pavo Hay que pillar a este pavo Parece que lo sabe, ¿eh? Mira, bombazo, te has comido, loco Aquí no puedo Ahora Ah, estoy muy cerca Vale, eh, se reinició Ni tan mal Tanto caos estos, ¿eh? Se está curando aquí Este se queda aquí Para que no pueda aparecer, ¿sabes? Cuidado ¿Qué pasa, loco? ¿En qué buscas? No lo veo No lo veo Cuidado Cuidado con eso, ¿eh? Eso sigue ahí, ¿no? Vale, nice Cuidado Hay que estar atentos de eso No ¡Oh! 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 Alguan gas No camper, dice ¡Ja, ja, ja! You die ¡Vaya un torrija esta de hecho, loco! Vale Let's go, ¿eh? ¡Cómo llora el pavo, eh! Madre mía, tú, ¿cómo llora? No camper, dice Y tengo aquí esto y no vienen a por ello, tú Es que vayasela, tú, se está llenando ya esto de tóxicos También, ¿sabes? En la anterior partida Igual, tú, el guiri ese Vaya un torrija esta de hecho, fiera ¡Ja, ja, ja! Cómo lo he reventado Vale, está, queda Dos vivos, ¿qué hacen, locos? Porque tienen esto Aquí intacto Vamos a poner aquí gas, que seguro que se lo zampan Y aquí tenemos al otro Lo vienen a por el colegui, ¿no? De aquí ¿Qué estás? ¡Oh! Lo puse tarde Vale No vi Let's go Está uno Voy a intentar cegar Copeta Ahora muero Let's go Vale, cuidadito, lleva a escopeta, ¿eh? Vamos a esperar por aquí, a ver ¡Oh! ¡Dios! Cómo se quedó de vida, ¿eh? A nada, tú A nada, ¿eh? Bueno, viene bien, ¿eh, locos? Que he perdido la escopetilla Por lo menos Dos cartuchos, le quedarán otros dos Y les quedan siete minutos, ¿eh? Todavía puede cambiar bastante el tema ¿A cuántos habrá quedado esta notas de vida? Justo además salva al puñetero médico Con las suertes, tú El Marvin, loco ¡Oh! ¡Qué pena, tú! ¡Qué pena, macho! ¡Qué penita! Bueno, ¿eh? Ni tan mal, locos Catorce segundos Vienen a por este Vale Esperemos Se come el cepo, tú Perfecto Más tiempo, ¿eh? Tres Dos O sea, ahí tienen que salvar a otro, ¿eh? Vamos a pillar del tirón al Señorito Vale, vamos Se lo come Nice Aquí no hago nada Cuidado Me lo cargo Eso es Vale, vale, ¿eh? Ya no tiene jopeta Ven aquí, ven Otro menos Eh, men ¿Dónde te crees que vas? Amiguito Dos Vale Y la gente poniéndole a parir al Al que me decía Noob camper, tú David Passive Player Dice Como me gustaba de recién su medicina, tú Votando para Charlie y todo, ¿no? Al pavo Vaya tela, chaval Hostia, gente brutal Muy buena Se ha ido de la partida Yo creo que la han echado, ¿no? La han echado Muy buena, gente En fin, espero que os haya gustado este nuevo vídeo épico Gente de Last Year De Nightmare Me ha hecho una risa brutal En jugando a este juego Si así no sabéis de apoyarlo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis para amor Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye